Buen día, a continuación voy a explicar mi técnica que consiste en el autódromo. El autódromo consiste en la realización de una tabla que contiene varias acciones. Aquí, por ejemplo, tiene preguntas, avanza una casilla, regresa dos casillas, espera un turno. Este juego puede realizarse con cuatro, dos o seis jugadores. En este caso voy a utilizar solamente dos objetos por el número de jugadores. También las preguntas deben realizarse previamente. Se pueden evaluar diferentes temas o contenidos. En este caso voy a utilizar el tema de la administración. Bien, para la realización de este juego se van turnando los jugadores para tirar el dado. En esta posición el dado nos tira el número cinco. Entonces el primer jugador avanza cinco casillas. Y aquí nos dice espera un turno. Entonces le corresponde al siguiente jugador y nos da el número tres. Entonces, en la casilla número tres nos dice pregunta dos. Entonces el estudiante o el jugador saca su pregunta y nos dice qué conocimientos son necesarios para ser un buen administrador. Responde la pregunta y luego le corresponde nuevamente a este jugador porque este está esperando un turno. Y nuevamente nos da el número tres. Uno, dos, tres. Y responde la pregunta número tres. La pregunta número tres nos dice qué beneficios tiene la administración. Responde la pregunta y nuevamente le corresponde a este jugador. Así se realiza este juego y se avanza cada una de las casillas y se responden cada una de las preguntas. Entonces, gana el jugador que llega primero a la casilla de la meta. Y de esta forma es como se realiza esta técnica. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.